¡Vamos contra el Prador del Rey y jugamos muy bien posicionadas, aunque el resultado no nos acompañó porque nos metieron varios goles. Vimos contra el Monte Aragón y nos vamos a esforzar todo lo que podamos porque en la pasada vuelta nos metieron varios goles también y nos vamos a esforzar todo lo que podamos.